¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos que coger e irnos a Backpack Pero esta chica se ha gastado ¿Cuánto? Vamos a mirar cuánto se ha gastado, por ejemplo Por poner un ejemplo Pues se ha gastado 400.000 dólares ¿Vale? 400.000 dólares Que no tengo, que no tengo Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? En vez de excavar, 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 vamos a ver a alguien Que tenga, bueno, hay mochilas Que por 900 dólares, ¿Vale? Que son, yo la que yo tengo es la mínima de 40 Pero las hay De un poquito más grande Las hay un poquito más grande por aquí, como estáis viendo, es Backpack Esta es la mía de 40, la equipada Y la de 140 sería 900 dólares Que ya es algo un poquito Un poquito mejor, ¿No? Pero yo quiero comprarme algo que es muy bueno Algo que es muy bueno, y es aquí Vamos a ver Porque yo tengo la pala que de dos paladas No, esta no me sirve, no me sirve Lo bueno sería comprarse El detector de metales, ¿Vale? El detector de metales que vale 500.000 dólares Y para llegar a 500.000 dólares Primero tendremos que comprar otro tipo de cosita Para poder excavar mejor 65.000 dólares La aspiradora Yo creo que esto sería algo Para buscar oro para principiantes, ¿Vale? Porque lo que yo tengo La que yo tengo es esta pequeñita A ver, es que no llega ni a pala Es esta Es esta Y esto Esto no es nada, ¿Vale? Que mínimo Que mínimo que esto No Lo podemos equipar un poquito Pero Voy a intentar derrubar un poquito de oro ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya tengo 17.583 Y he visto que hay personas Que ya están bastante equipados Y que se ponen Como esta chica El cubo Esta chica, ¿No? Tiene un cubito Esta chica tiene un cubito Y mira, está encontrado Yo no la voy a quitar Yo a la chica no le voy a quitar esto Se ha ido Me ha dejado el cofre para mí Gracias compañera, gracias Pero como estáis viendo Ahora tendré que excavar aquí Cuatro Dos Esto es ya una cosita Que podemos buscar Podemos buscar por aquí un poquito Pero cuanto más bajo vas Más te cuesta cavar Y más con la palita que yo tengo Que la palita que yo tengo es Lo mínimo, lo mínimo Pero bueno, vosotros vais a dejar vuestro like Para nosotros mejorar y coger Más cofres, ¿Vale? Con el detector de metales O lo vamos a hacer con la aspiradora Primero comenzaremos Con la pala Como estamos ahora mismo, ¿Vale? Pero voy a intentar derrobar un poquito de oro A los compañeros de por aquí Que seguramente Que tengan buen material Y he visto yo que se le puede hacer Algunas cositas, mira A ver, por ejemplo Por aquí Se ha metido un chaval Ay, ese cofre se me ha ido Ese cofre se me ha ido Mira Esta gente no quieren No quieren estos cofres Ellos buscan los épicos Pero claro Los épicos lo cogen ellos Entonces nosotros vamos a ir cogiendo Los de oro ¿Vale? Y por aquí siempre se ponen algunos Siempre se ponen aquí algunos A pillarlo todo lo que puede Pero nosotros vamos a intentar Derrobar oro a los demás ¿Para qué? Para decirnos Tener que estar buscando Y conseguir bastante dinerito Para comprarnos el aspirador ¿Vosotros qué te decís? Yo creo que sería buena idea, ¿no? No le estamos quitando nada a nadie Él, él, él Él no lo quiere Yo lo cojo Y yo creo que sería buena idea Yo creo que sería buena idea Cuando veamos que ya se pone la cosa muy complicada Porque van llegando más personas Pues nos iremos arriba ¿No tengo pelo? ¿Por qué no tengo pelo? ¡No tengo pelo! ¡Ah! Y soy transparente Transparente, compañeros Bien Vamos a intentar de que encontrar Lo estamos encontrando para mí Bueno, mira, un épico Un épico, un épico Lo robamos Bien 159 de oro Nada mal Nada mal Aquí está con la aspiradora Que la aspiradora es que Es muy brutal, ¿vale? Aquí le vamos a robar a este chico Este de oro Y este también A ver si nos da tiempo ¡Eh! ¡Eh! Arriba, 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 arriba Bien Lo hemos quitado Él coge los de abajo Y nosotros cogemos los de los lados, ¿vale? Y bueno Aquí hay una chica Que anteriormente me troleo ¿Vale? Porque estaba yo aquí entrenando un poquito A ver Le cojo el épico Le cojo el épico Déjame el épico Déjame el épico A ver Aquí arriba Aquí arriba Me cachis Me cachis Que se me ha escapado el épico, tío Este chico es bueno Este chico es bueno Me va a dejar coger Este de oro Vale Y este chico también me va a dejar coger algunos más Vamos a ponernos esto por aquí Pantalla completa A ver Chico, chico, chico Chica, chico Baila conmigo El de oro El de oro es mío Robándole oro Me cachis Es que hay dos Bien Lo he cogido Mira, aquí hay dos de oro Vamos Te pones nervioso cuando estás robando Vale Aquí No es que esté robando Lo estoy pidiendo prestado Lo estoy pidiendo Para poder mejorar yo mi cosita Pues Dame Dámelo No me lo quites Bien Bien Mi compañero me está ayudando Hemos subido casi mil de oro Y no tenemos que buscar ningún cofre, ¿vale? Simplemente él nos está ayudando a nosotros cogerlo El ladrón de oro jamás visto Este es mío Bien Bien, compañero Gracias Me están ayudando Si queréis agregarme Ahí tiene mi nombre Spainful y Youtube Por si queréis agregarme Y jugar aquí Y ayudarme a coger oro Por ejemplo ¡Oh! Vamos a intentar de llegar a 20.000, ¿vale? Mira, mira, mira Este es épico Pero lo cogen ellos Lo cogen ellos Y se me ha escapado anteriormente uno Me voy a quedar aquí Y vamos a ver quién consigue Esta chica no está haciendo nada Esta chica no está haciendo nada Y este se ha ido Y este no hace nada A ver, chica Se te llena la bolsa La tiene completa La tiene completa La tiene completa Pero este Este es bueno Este es bueno Ahí, tormenta Ahí, tormenta Ayúdame, compañero Dale ahí Dale ahí Aquí, aquí, aquí Compañero, ahí No, parece que no Parece que se le ha llenado la bolsa La bolsa la tiene vacía, ¿no? Vale No, no, no Me está troleando Nos vamos arriba Y buscamos a otro compañero Que tenga por aquí una aspiradora Una aspiradora para robarle un poquito de oro Aquí Mira Aquí hay un cofre Hay muchos que se lo dejan Y no lo cogen Y ya tenemos uno Nosotros Por aquí Veremos caer algún cofre A ver, por aquí no Y por aquí ¡Bueno! 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 Lo que nos hemos encontrado por aquí Mira Lo que nos hemos encontrado por aquí No es normal Esto no suele pasar muchas veces Porque siempre Mira Aquí hay un épico Aquí hay un cofre épico ¡Sí! 121 de oro A ver Miramos por aquí Vale A este no llegamos A este no hemos llegado Pero no importa No importa porque vamos a ir Vale, por aquí Mirando Por aquí mirando Chicas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Queremos llegar a A ver Aquí hay una nena Que está Que me lo quitó Pero ¿por qué no me deja a mí? Dios mío Yo soy un ladrón de oro Compañero Yo soy un ladrón de oro Mire, 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 mire Me lo quita, me lo quita Me lo quito ¡Me lo quito! No me lo puedes quitar, nena Tienes que darme a mí los de oro Y tú coges los épicos Vale, que para eso tú tienes Tu aspirador Yo sé que es un poco molesto Pero es que Es que compréndeme Tengo poquito oro Y necesito Y yo aquí no puedo cavar Porque mira Son 30 Lo que tiene mi macuto Te ayudo un poquito, ¿vale? Yo te ayudo un poquito Y tú me dejas Tú me dejas a mí Los de oro Y yo te ayudo Mira, aquí Y Mira, me enfado Me enfado No me dejas robarle A la mujer no se le roba Dirá ella Pero yo simplemente Lo que quiero es Mejorar un poquito Mi equipamiento Equipación potencial Equipación de pro A ver, por aquí Estoy viendo que hay uno de oro Me lo quita también Voy un poco tarde Voy un poco tarde Y mi compañero Mira, mira, mira Pero si aquí hay un montón Vale, aquí hay otro Lo cojo también No te pongas delante Eh, mío Bien, bien, bien Mira, uno épico Uno épico Aquí Perfecto Casi 19.000 Casi 19.000 Casi 19.000 Que mola bastante Esto de estar robando A la gente los cofres Robando cofres En el buscador De tesoros Número uno Vale, por aquí No están cavando Y por aquí Me puedo caer Pero bueno Mejor caerse Creo Mejor caerse Que Que no encontrar nada ¿No? Porque quizás abajo Encontremos algo Vale, pero aquí están Con las palitas Dame la palita Dame la palita Me tiro Vale Compañero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Driel Te veo que tienes Una pala también Que te has caído Y que no viene el compañero Ayudarte, ¿no? No viene Bueno, no ocurre nada No ocurre nada Compañero Otro día será Vamos a tirarnos por aquí Y vamos a ver Si por aquí hay alguien Con aspiradora Aspiradora Quita los cofres Vale, pero si Hemos llegado aquí Y hay aquí un cofre Compañero Pero si hay aquí un cofre Thank you Thank you Vamos a ver por aquí Que yo vea Que yo vea bien El robacofres Me llamaba Mira, aquí hay otro Si es que se lo dejé atrás Si es que no es que yo te lo quite Es que vosotros lo dejé atrás Compañeros Os lo dejé atrás Y de tener Un épico Un épico Un épico Por esto me tiro yo En plancha Bien 19.000 de orito 19.128 Nada mal Por aquí estoy viendo Que hay otro A ver si llego Si, llego Mirad como llego, chaval Que tengo vista del INCE Tengo vista del INCE Compañeros Hasta que me caiga Y ya la vista del INCE Se convierta ¡Eh! Tranquilo, tranquilo Que me lo ¿Qué era eso eso? ¿Quién me lo ha quitado? ¡Tú! No, wea, a ver ¿A qué no has visto este? ¿Cómo que no? Pero si aquí hay uno Que parece que está transparente Y se lo lleva todo Venga, va Aquí bien Bien, compañero Bien Bien Aquí otro Madre mía ¿Qué te coces? Sube sus 30 dólares Pero bueno Es lo que os digo Que no tenemos que estar cavando Simplemente robando oro Mira, mira Esto se lo va a llevar Se lo va a llevar No lo veo No lo veo donde está Estará Yo creo que esta chica La Colobock Colobock Madre mía Colobock se lo lleva todo Ahora deben aparecer algunos más Cuando él quite toda la arenita Pero es que yo Con esta palita No puedo hacer mucho más Para hacer ricos Hay que Pedir un poco de ayuda ¿No? Así que desde arriba Está abriendo todo Es alucinante, ¿no? Ah, vale, claro Claro, desde aquí Pues mira Pues claro, llega Quizás con una pala Con un cazo Tenga más Más probabilidad de llegar Que yo Porque yo, mira Soy pobre Soy un pobre marcianito Mira, aquí hay uno No Eso no es un cofre Eso no es un cofre, compañero Eso es una persona aquí Esperando como yo Para quitar cofres Y robar cofres O pedirlo prestados A ver Colobock Si yo te quito esto A ver, a ver, a ver, a ver A ver la gracia que le va a hacer Porque ella está ahí muy tranquila Y yo le voy a quitar esto Si puedo No cabe No cabe, no cabe No, tío, no La quería bajar de ahí La quería bajar de ahí Pero no puedo A ver Interesante Interesante Porque ya lo he vendido Y ahora Ahora Quizás Quizás Yo llegue por aquí Al sitio Mira A esa chica La quiero trolear yo Aquí Mira Aquí Le vamos a quitar Lo fake que le queda Y la vamos a bajar de ahí Sigue ahí, ¿no? Bueno, compañera Te vas a caer, ¿eh? Cuidado Cuidado Que te vas a caer Este es para que me dejen ir los cofres Pues yo soy un Buscador de tesoros Aquí hay uno Aquí hay otro Se lo ha llevado Vale, este es mío Bien Genial Así, así, así Se puede jugar Así se puede jugar Claro Pero es que si me quito los cofres Compañera Tú entiéndeme Yo me tengo que buscar la vida Y tengo que llegar a 20.000 Queda poquito Queda poquito Eso lo ha cogido ella Mala persona Eres una mala amiga De malas compañeras de YouTube Bueno, chicos Aquí se lo está llevando todo Madre mía A ver si llega Claro, es que desde aquí lo ve todo Claro, papi Lo ves todo Eres muy lista tú Eres muy lista Muy lista, Uri Por aquí parece que hay más cofres Lo ha cogido todo la chica Bueno Bueno, bueno, bueno A ver si encontramos por aquí algo Por aquí ni nada Por aquí Te puedes caer Mira, 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 mira Mira cómo lo veo Mira cómo lo veo Mala persona Aquí hay otro Bien Aquí dos más Perfecto Aquí hay otro más Bien Nada mal Y me caigo Y me caigo Donde no habrá cofres Claro Claro que sí Tenemos que ir arriba ¿Por qué? Porque necesito llegar a 20.000 Para un episodio épico A ver, me voy a tirar por aquí A ver qué hay Ah, está aquí mi compañera ¿Dónde mismo? Está aquí mi compañera Donde mismo Vale, pues entonces Como tú estás aquí Yo voy a ponerme por aquí Y vamos a ver si por aquí hay algo Que veo que no Que veo que no Porque tendremos que ir por aquí Más o menos Y ya me he caído Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Vamos Venga Creo que con un cofre más Ya vamos bien ¿Vale? Con un cofre más Llegamos a 20.000 Y yo creo que es una buena forma De conseguir dinero ¿Vale? Un buen método Explicativo Mira, me das a este No Tiana Tiana ¿Por qué te portas mal conmigo? Si yo quiero que tú salgas en el vídeo Y después te veas ¿Eh? Ya sabéis, chavales Me podría agregar para jugar aquí conmigo No, no Quitaré los cofres No, 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 no Os ayudaré cuando ya tenga mi aspiradora Y no seré mala persona Como esta gente Que me lo quieren quitar a mí Mira, chica Chica, chico Baila, dame esta Volpinalina 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 Déjame uno Me dejas uno Y me voy Prometido Me dejas uno Y me voy Venga, yo sé que tú quieres dejarme uno Yo sé que tú quieres dejarme uno No encuentras, no No encuentras ni con la aspiradora Ni con la aspiradora lo encuentras Que eres mala chica Porque eres mala chica Ahora qué Vale Ahora esta es la parte en la que vale 50 De arena Quitarlo Y imaginaros Mi mochila es de 40 Mira, con este Con este Yo creo que es suficiente Amiga Pero es que no me da ninguno de los dos Pero por qué La chica troll Mira que me lo ha quitado también Eres mala persona, eh Eres mala persona, tía No quieres compartir No quieres compartir Me cago Tu prima Mira Mira, yo no termino esto Hasta que tú no me dejas a mí coger el cofre Que no me va a dejar, claro Me lo va a quitar todos Es muy rápida Es muy rápida Pero yo también voy a hacer rápido Porque soy el buscador de tesoro Este menos El épico Vamos Yo creo que parece que ha visto un subetón de ternera Mira A que me quita Me cago en tu prima Me cago en tu prima Vale, me voy Me voy Por aquí tiene que haber algún cofre Uno Solamente uno Hoy Enrobando oro El chico que no encontraba un cofre Entonces Ya podremos mejorar cositas Como vaya a ver aquí Vamos a ver Vamos a ver Esto es para ver La derecha Es para vender toda la tierra Y la izquierda Para poder comprar cositas ¿Vale? Yo tengo la equipada Que es muy pequeña Aquí esta Vale 8.800 Y tenemos 20.000 Recordado 24.000 Este cazo Que es importante Pero quiero llegar a este A la aspiradora Que son 65.000 Entonces quizás En el próximo video No, no 24.000 No me voy a gastar yo con esto Prefiero la aspiradora Pero bueno Tendremos que empezar con esto Con este cazo Y buscar oro Nada vale por nuestra cuenta Entonces chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favorito, compartirlo Como otros amigos Nos vemos en el próximo video Agregarme En la descripción tendréis Twitter Facebook Suscribiros al canal Para no perderos en ningún video Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video Buscadores de tesoros O robadores de tesoros Robadores de tesoro O robando tesoros Los piratas del Caribe ¡Adiós!